Amigos, les invito a conocer uno de los lugares más hermosos que tenemos en la región norte del estado de Guerrero. La presa Valerio Trujano, aquí en Tepecuacuilco, Guerrero. ¡Conozcámosla! La presa Valerio Trujano La presa Valerio Trujano, aquí en Tepecuacuilco, Guerrero. Este recurso hidrológico nace allá en los montes del vecino municipio de Huitzuco de los Figueroa, cruzando una superficie municipal de norte a sur, en la cual a través de sus riberas llega a estos lindes. Se construyó la presa de Valerio Trujano allá por el año de 1964, por el entonces presidente de la república, licenciado Adolfo López Mateos. En este maravilloso espacio creado por el hombre, aún sobrevive en algunas especies de vegetación y fauna. Los animales salvajes y su medio paulatinamente se han ido extinguiendo, como sucede en gran parte del territorio guerrerense. Aún así, se pueden observar de vez en cuando especies como el conejo, coyote, culebras, gavilanes, palomas, sopilotes, armadillos, tejones, víboras. Así mismo, pájaros diversos y otras especies tan peculiares que son propios y distintivos de esta zona del estado de Guerrero, como el zorrillo, el mapache, el tlacuache, entre otros. Cabe señalar que una de las principales actividades que se ejercen aquí en esta presa es la pesca, en donde, por supuesto, se hizo tradicional el consumo de este también exquisito platillo. También, queridos amigos, en las últimas noticias que se generó en el municipio de Tepecuacuilco, es la presencia de un cocodrilo que llegó a estar en estas aguas. Tal fue el grado de la noticia, que inmediatamente autoridades de protección civil acudieron al llamado y efectivamente cazaron al reptil. Y es que disfrutar de un amanecer o un atardecer viendo este maravilloso paisaje es algo poético. La presencia de las garzas que día a día llegan a esta presa, es también fantástico de observar. Así que amigos, no queda más que recomendar ampliamente la visita a la presa de Valerio Trujano, para que usted venga también a disfrutar de un exquisito platillo, mientras se deleita con esta panorámica extraordinaria. Amilcar Venegas Cisneros, EIU Promotoría Cultural, muchas gracias, un honor, hasta entonces. Amilcar Venegas Cisneros